El Betis está obligado a reforzar su lateral zurdo tras la venta de Alex Moreno al Aston Villa. Alistarse al canal, dale like, activa las notificaciones para estar siempre dentro de todas las novedades del Real Betis y comenta qué te parece este vídeo. Aunque se pensó en Fran García, del Rayo Vallecano, también gustaba mucho Manu Sánchez. Pues bien, en las últimas horas, tras estar casi confirmado el adiós de Joao Félix del Atlético de Madrid, estos querrían sumar para el ataque a Borja Iglesias. Para abaratar la operación y ante el interés verdiblanco en el futbolista rojiblanco, ahora cedido en Osasuna, podría entrar en el traspaso del Panda como parte del pago. El Betis no ve mal esta operación por lo que ambos clubes ya están en conversaciones. Ahora el problema sería para Osasuna, que recibirá una pequeña suma en compensación por romper el préstamo del futbolista por parte del Atlético, pero tendrán que buscar un recambio cuando era una demarcación cerrada para Arrasate. Mucho movimiento en las oficinas de Atlético y Betis y dos operaciones en marcha. Ahora toca decidir también a los jugadores, aunque puede haber cambio de cromos además de una cifra aún por negociar que sumaría a sus arcas el club andaluz. Manuel, Manu, Sánchez de la Peña es un futbolista profesional español que juega como lateral izquierdo en el Caos Asuna cedido por el Atlético de Madrid. Alistarse al canal, dale like, activa las notificaciones para estar siempre dentro de todas las novedades del Real Betis y comenta qué te parece este vídeo.